Te reto a no bailar a ese ritmo con Camila Cabello. Qué espectacular. Oye, estamos ya en la semana de su cumpleaños y para rendirle tributo, vimos ya cómo va a darle una adelantadita a esa mega fiesta que va a hacer seguramente. Oye, pero qué ritmazo. Yo me quiero preguntar, ¿ella está en una clase de baile solamente para bailar y hacer ejercicio o está preparando un... A mí me late que es algo. No sé si es un tour, no sé si es tal vez un video musical, tal vez es como un after breakup song de Shawn Mendes. No lo sé, pero me encanta y me encanta ver su energía y también la de los bailarines. ¿Te meterías tú? Claro que sí. A mí me encantaría. Ey, 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 tú, tú, tú ahí. No te vayas. ¿Te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está. Click, suscríbete, like, coment, click, la campañita, dale. ¡Migaros!